La nutrióloga clínica Luisien Hernández dio a conocer algunas alternativas para los padres de familia, sobre todo a ponerla en práctica con los niños que regresan al colegio. Y dio a conocer que hay ciertos errores en la alimentación, pero que deberían de corregirse con una buena alimentación balanceada, equilibrada y sustentada, dependiendo de la edad. Muchas veces hay ciertos errores que nosotros como padres cometemos con la alimentación de nuestros niños, entonces de ahí la importancia de la alimentación en los niños escolares que van de 3 a los 12 años de edad. La alimentación en los niños mayores de 3 años debe ser una alimentación balanceada, al igual que los adultos. De hecho, se dice que después de los 2 años los niños deben de comer lo mismo que comen los adultos en casa, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas. Los niños requieren ciertas cosas que los adultos no, entonces las porciones y los alimentos van a estar en dependencia de la edad, del sexo, de la talla y las porciones van a ser diferentes. Si bien es cierto que van a comer lo mismo que los adultos, las porciones no son las mismas. Deben de incluir todos los grupos alimenticios, es decir, los carbohidratos, las frutas, las verduras, las leguminosas, las proteínas también, carne, pollo, huevo, pescado. Todos esos alimentos deben de ir involucrados en la dieta de los niños y también hay que tomar en cuenta que hay que involucrarlo en la selección de los alimentos. No hay que castigar a los niños porque no coman algo, sino hay que identificar por qué el niño no está comiendo cierto alimento y buscar la forma de cómo meterlo en la comida camuflado, por así decirlo, para que ellos lo consuman. Hernández agrega que los casos de obesidad y desnutrición han incrementado por diversos factores. En cuanto al sobrepeso y la obesidad tiene que ver mucho con la inactividad física. Estamos en un mundo muy globalizado en donde los niños están utilizando mucha tecnología que no es apropiada para su edad y no realizan actividad física. Hace muchos años nosotros cuando estábamos en el colegio, no íbamos al colegio y éramos niños, nos involucrábamos en juegos con nuestros vecinitos, salíamos a caminar, montábamos bicicletas y ahora los niños no hacen actividad física. En el lado de la desnutrición también es otro factor muy importante porque los niños están expuestos a muchas sustancias no nutritivas como las bebidas carbonatadas, los juguitos que tienen un alto contenido de azúcar. También hay otros elementos como las chiverías que comen los niños que no son nada nutritivas y eso les causa una malnutrición y un bajo peso. Noticias 12, Darlen Telles. Noticias 13, Darlen Telles.